¿Qué es el Consejo de Medellín? Muchas gracias. En nombre de Jesús de Nazaret, yo soy un hombre muy contento con mi vida, me amo mucho y no saben cuánto aprecio, cuánto quiero a la ciudad de Medellín. ¿Qué es el Consejo de Medellín? Bueno, muchas gracias Medellín por haber entregado su voto de confianza en Abra Marlene Arcila. Conservó y me entusiasmo para seguir trabajando por la ciudad, robustecida por la experiencia y por el amor por Medellín, porque mi voz es por Medellín.